En todo México, todas las pirámides tienen etapas menos esta. ¿Ok? Bueno. Esto que ven aquí, es una pirámide totalmente diferente al cuerpo principal. Fíjense bien, esta es esta pirámide. Si la vamos desde arriba. ¿Cuántas tenía? Cinco. ¿Cuántas tiene? Cuatro, vean. Primera etapa de la pirámide del sol. Segunda etapa. Tercera etapa. Cuarta etapa, se la acomodo de así. Y la quinta etapa llegaba hasta aquí. Por lo tanto, la forma de la pirámide hace. Cuando el arqueólogo, la dinamita, aparece esta y entonces aparece esta. Y él pone esas escaleras. Es decir, esas escaleras no son originales. No sabemos si las escaleras originales iban de aquel lado, de aquel lado o de aquel. De la misma forma les dije, la última etapa tenía, ¿cuántas? Tres mil representaciones de jaguares con máscaras de serpiente. Bueno, al desaparecer esta, ven, estamos en la cuarta. Si ven esa esquina que está ahí, se parece a las que les enseñé. Es decir, la cuarta etapa tenía la misma fachada. Esto lo sabemos porque la última pirámide que vamos a ver, la pirámide Quetzalcóatl, pues solamente en el conjunto de la ciudadela, esas pirámides solamente tienen tres etapas. Entonces, la última es una que se llama el edificio dosado que la cubría. La de Quetzalcóatl tenía las 355 máscarones. Bueno, el arqueólogo Sergio Gómez, escriba en esto en internet, Sergio Gómez, arqueólogo, para ver toda la información que viene. Él nos dice que cuando estuvo explorando el trunel, para limpiarlo todo, sacó los restos de la fachada de la cuarta, es decir, de la tercera, de la segunda, perdón. Última. Quetzalcóatl, la primerita, tenía la misma fachada. Todos los restos de esa fachada estaban cubriendo todo el trunel. De la misma forma, así está bien. La última tenía las tres mil, pero ese papa también tenía la misma foto. Estamos, bueno, ahora vamos a esa esquina. Y de esa esquina van a tomar la mejor foto y ahí continuamos. No es fácil porque tenemos que...